Los organizadores de los premios Oscar rompieron con una tradición de más de 60 años al elegir un color diferente. Por primera vez no fue roja, el gramuroso camino por el que desfilan año tras año los mejores profesionales de la gran pantalla fue de color champán. Una decisión estética para Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, expresó que deseaba convertir el evento de día a 1 de noche y que funciona también como una analogía a la hora dorada. La academia siempre ha lidiado con el inconveniente de iniciar a las 4 de la tarde cuando hay luz de día pero sus asistentes acuden con vestidos para un evento nocturno. El color champán contrasta y simula con una puesta de sol en la playa. El diseño final integró dos tonos antes de entrar a la zona en donde los asistentes se toman las fotografías. La alfombra champán, que mide 275 metros lineales, se vuelve más clara a medida que va llegando a la carpa final. Este momento acapara todas las miradas ya que permite ver en vivo la llegada de cada figura de Hollywood a la ceremonia y allí se puede ver en detalle el vestuario de los protagonistas. ¿Cuál fue tu preferido en este 2023? 73 73